Vamos a ver si Super Lola está en casa. ¡Hola, Mamá Sky! ¡Hola, bebés Chase y Sky! Estoy súper contenta que hayáis venido a verme. Super Lola, los bebés insistían que querían venir a jugar contigo. ¿Estás ocupada? No, no, que va. Tengo muchas ganas de jugar con los bebés. ¡Bien, bien! ¡Son súper guays! Pues si te parece bien, aprovecho, voy a comprar. Y mientras tanto, os divertís un ratito juntos. ¡Eso es una súper idea! ¡Perfecto! Chicos, portaros bien. ¡Sí, mami! ¡Sí, mami! Super Lola, vigila a bebés Sky, que últimamente está un poco traviesa. No se preocupe, Mamá Sky. Conmigo se porta bien. Muy bien. Nos vemos de aquí un ratito. ¡Hasta luego, mami! ¡Manitas! Bebé Sky y Bebé Chase se han quedado a jugar con Super Lola. Seguro que se lo pasan súper bien. No os perdáis el vídeo. Y si os gusta, manitas para arriba. Compartidlo con vuestros amiguitos y suscribiros al canal. ¡Ah! Y esperaros hasta el final, que os haremos una preguntita. Bebé, ¿queréis que nos quedemos aquí a jugar en el jardín? ¡Sí! ¡Hala! ¿Qué es esto, Super Lola? ¿Qué es? ¡Uy, Bebé Sky! No te acerques mucho. ¿Por qué? ¡Si parece una casita de muñecas! No, no, ¿qué va? Es una colmena. ¿De qué? Una colmena. ¿Y para qué sirven las colmenas? Es una casita para las abejas. ¿Has hecho abejas? Sí, Bebé Chase. ¡Ay, ay, qué miedo! A mí no me dan miedo. Pues tienes que ir con cuidado, Bebé Sky. A mí porque ya me conocen y no me pican. Pero te podrían picar. Pues a mí no me van a picar. Porque yo soy más grande que ellas. Y las puedo chafar. Bueno, bueno, Sky. Yo no me confiaría. Mira, mira, por ahí sale una. ¡A la otra! Sí, esas deben ser las abejas obreras. ¿Cómo que obreras? Hay tres clases de abejas. La reina, las obreras y los zánganos. ¿Ah, sí? ¿Y las obreras qué hacen? Pues mira, mira esas dos que han salido. Están cogiendo el polen de las flores. Son muy trabajadoras. Luego lo llevan a la colmena y así se hace la miel. Me encanta la miel. ¿Y la reina qué hace? La reina es la única que se puede reproducir. Y los zánganos se dedican a fecundarla. La reina es la más importante de toda la colmena. Yo quiero ver a la reina. Pues siento decirte, Bebe Sky, que a la reina no la podrás ver. ¡Jopelines! ¡Super Lola, tengo pipi! Pues acompáñame, Chase. Vamos dentro de casa, que te enseñaré dónde está el lavabo. Vale. Bebe Sky, aléjate de la colmena. Ahora venimos. Vale. Pues ya quiero ver a la reina. Quiero que salga. Reina, sal de aquí. No me hace caso. Reina, soy Bebe Sky. Sal de la colmena ahora. Oh, ni caso. Reina, me empiezo a enfadar. Sal de la colmena, que quiero verte. Si solo quiero jugar contigo, quiero ser tu amiga. Reina de la colmena. Voy a contar hasta tres. A la de tres, ya verás. Cojo este garrotazo y doy un garrotazo a la colmena. Estoy preparada, ¿eh? Uno, dos y tres. Toma, 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 toma. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es todo ese jaleo? Oh, oh. ¿Quién está moviendo la colmena? Señora reina, alguien le está dando bastonazos a la colmena. Toma, toma, toma. Pero, ¿qué quieren? ¿Por qué no nos dejan tranquilos? Oh, oh. Ay, va a destrozar la colmena. Tenemos que hacer algo. A ver, querina. Si no sores, no pararé de darle golpes a la colmena. Oh, tenemos que hacer algo. Esa niña se merece unos buenos picotazos. Señora, ¿y si sale usted? ¿Yo? Pero si mi aguijón es muy débil. No puede picar a nadie. La niña esa es capaz de darme un golpe con el bastón. ¿Y entonces, quién pondría los huevos? Yo no puedo salir. Bueno, pues vamos a ver. A ver, atención a todas las abejas obreras. En fila. ¡Hop! Muy bien. Necesitamos voluntarias para que salgan para picar a esa niña. Pero si salimos y la picamos nos moriremos. Es verdad. Si picamos a alguien, perdemos el aguijón y morimos. Sí, sí, yo no quiero salir. Atención, atención, escuchadme bien. Yo conozco la manera que podéis picar a alguien. Y al final, no moriréis. ¿Cómo? Eso es imposible. ¿Seguro? Sí, sí. Se trata de no perder el aguijón. Picándole un poquito solamente. Así no lo perdéis y seguís con vida. ¡Ah! ¡Qué buena idea! Es verdad. Venga, yo voluntaria. Yo también quiero ser voluntaria. Yo también me ofrezco. Muy bien, chicas. Gracias. Salid de ahí. Sí, ya, ya, ya. Que me estoy empezando a enfadar. Venga, chicas. Pues adelante. Suerte. ¡Vamos! ¡Avejas! ¡Hola! ¡Dejadme! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Me habéis picado! ¡Oh! Yo solo quería ver a la abeja reina. Pues ahora os vais a enterar. ¡Toma! 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 ¡Aveja reina! ¡Sal! 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 ¡Vaya! ¡No ha funcionado! ¡No hay manera! ¡Menuda niñita! ¡Venga, abeja reina! ¡Que quiero ser tu amiga! ¡Oh! Chicos, saldré yo antes de que destruya la colmina. ¡Pero señora! ¡No se ponga en peligro! ¡No me quiero quedar sin reina! ¡No os preocupéis por mí! ¡Deseadme suerte! ¡Suerte! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola niña! ¡Y eres tú! ¡Eres la abeja reina! ¡Sí! ¡La misma! ¡Deja el palo y hablemos! ¡Vale, vale! ¡Lo dejo! ¡Lo dejo aquí! ¿Por qué nos molestas tanto? ¡Has estado a punto de romper nuestra colmena! ¡Ya! ¡Pero yo te quería conocer! Entiendo que tengas curiosidad, Pero has alterado todo el trabajo de la comunidad Yo no puedo poner huevos Las obreras han dejado de trabajar Y los zánganos no me pueden fecundar ¿Quieres jugar conmigo? Niña, a ver si lo entiendes ¿Por qué no vas a jugar con los tuyos? ¡Oh! ¡Bebe Sky! ¿Estás bien? ¡Sí, Super Lola! ¡Vaya! ¿Qué hace la abeja reina afuera? ¿Te ha picado? ¡Sí, me han picado! ¡Señora reina! ¡Esta niña es mi amiga! ¡No entiendo por qué la habéis picado! ¡Tu amiga nos ha estado molestando! ¡Ha estado a punto de rompernos la colmena! ¡Eso es verdad, Bebe Sky! ¡Sí, Super Lola! ¡Pero es que yo quería jugar con la reina! ¡Pero Bebe Sky! ¡La reina no está para jugar! ¡Disculpe, señora reina! ¡Bebe Sky aún no sabe lo que hace! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Será mejor que vuelvan cuanto antes! ¡Me quedan muchos huevos por poner hoy! ¡De acuerdo! ¡Y disculpe, otra vez! ¡Nada, nada! ¡Guau, guau! ¡Mi manita! ¡Vaya cara de picotazos! ¿Te duelen? ¡Un poquito! ¿Y ahora qué le diremos a tu mamá? ¡Otro día ya nos traerá para que juguéis conmigo! ¡Yo le diré a mi mamá que ha sido culpa mía! ¡Ya está bien que reconozcas tus errores! ¡Así no lo volverás a hacer más! ¡Venga chicos, que vuestra madre no tardará en volver! ¡Vamos a jugar que me lo quiero pasar súper bien! ¡Venga, vamos al columpio! ¡Guau, guau! ¡Sí! ¡Ahora vengo! ¡Mañitas! ¿Habéis visto mi cara? ¡Está llena de picotazos! ¡Pero ya lo sé! ¡Ha sido culpa mía! ¡No lo volveré a hacer más! ¡No debemos molestar a los animalitos! ¡Os voy a hacer una preguntita! A ver quién sabe qué misión tiene la abeja reina dentro de la colmina ¡Venga chicos, quien lo sepa, que me lo deje en comentarios! ¡Y a todos, un besito muy muy grande! ¡Y nos vemos en la próxima aventura! ¡Adiós!